Si eres de los que sufre tratando de adivinar cómo hacen esto... ¡Ey! Relájate, has llegado al lugar correcto. En este video veremos cómo hacer Corn Jump perfecto y olvidarnos de esos momentos vergonzosos. Y no, esto aún no sirve contra esas p***s bardas y tampoco nos hará volar o nos hará invencibles. Esto no es un truco súper complicado y de hecho es más sencillo de lo que tú crees. Dentro del juego dirígete al menú de opciones, selecciona Control y deslízate hacia abajo hasta la opción de Saltar y Crunch. Aquí vamos a asignar las teclas alternativas a estos movimientos empezando por saltar. Presiona Shift, sin soltar presiona espacio y suelta ambas teclas. Ahora vamos con Crunch. Aquí repetimos el procedimiento, pero antes de soltar las teclas seleccionamos Aplicar. De esta forma vamos a tener asignada la misma combinación de teclas para ambas acciones. Ojo, que a veces la tecla de Sprintar se queda vacía al asignar la tecla Shift a las demás acciones, pero lo único que debemos hacer es asignarla de nuevo y regresar a la normalidad. ¡Wow! Eso sí que fue sencillo. Ahora, presume tu poder de atravesar ventanas con tus amigos y gana algunas Chicken Dinners. Si mi video te gustó, comparte el tip con tus amigos, puntúa con tu like y no te olvides de suscribirte. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!